Cumbia Villera Su suerte ya estaba escrita desde el momento en que nació Hijo de padre Villeros con la cumbia se crió Y ahora que está más grande y al baile quiere colar Sobre el rati con bronca grita, negro Villa vos no entrás Todo se hace en los guiles, te dejan siempre tirado Que por ser negro Villero, él estaba condenado Todo se hace en los guiles, te dejan siempre tirado Que por ser negro Villero, él estaba condenado Consentimiento Villero, esto es Yerba Brava Con el trabajo tampoco pega de todos lados el reboto Le buscan todos los peros, cansado el negro ya se rindió La sociedad no le dio salida y el mal camino él encaró Y en una noche pesada la muerte se lo llevó Todo se hace en los guiles, te dejan siempre tirado Que por ser negro Villero, él estaba condenado Todo se hace en los guiles, te dejan siempre tirado Que por ser negro Villero, él estaba condenado Todo se hace en los guiles, te dejan siempre tirado Todo se hace en los guiles, te dejan siempre tirado Todo se hace en los guiles, te dejan siempre tirado Todo se hace en los guiles, te dejan siempre tirado Todo se hace en los guiles, te dejan siempre tirado Todo se hace en los guiles, te dejan siempre tirado Todo se hace en los guiles, te dejan siempre tirado Todo se hace en los guiles, te dejan siempre tirado Todo se hace en los guiles, te dejan siempre tirado Todo se hace en los guiles, te dejan siempre tirado Todo se hace en los guiles, te dejan siempre tirado Todo se hace en los guiles, te dejan siempre tirado Todo se hace en los guiles, te dejan siempre tirado Gracias.